Mi nombre es Brenda Soriano y estudio Ingeniería Mechatronica. Es importante el conocimiento que tienes dentro de la universidad porque te permite desenvolverte y entenderte con los demás. Es un lenguaje diferente que lo aprendes como las bases en la universidad y lo vas desarrollando poco a poco. Mi nombre es Elie Hernández, soy estudiante de Ingeniería Mechatronica de la Universidad Politécnica de Querétaro y actualmente realizo prácticas en Broceme. Yo creo que, yo considero que realizando prácticas aquí hemos logrado aterrizar los conocimientos que tenemos, que aprendimos en la escuela a un plano laboral más profesional, ¿no? Soy Antonio Valdera, de la Ingeniería Mechatronica. Estoy cursando el octavo cuatrimestre. de la Ingeniería y todavía estoy asistiendo a la universidad. Bueno, para mí significa una gran oportunidad. Me abre mucho la visión, el panorama de lo que es la industria y qué mejor que en una empresa tan grande como lo es Broce, una empresa transnacional que nos enseña mucho en el ámbito de nuestras carreras. En mi caso, de la mechatronica, me ha enseñado bastante. Mi nombre es Javier Hidalgo. Estoy a cargo de la parte de innovación de nuestro Departamento de Desarrollo Tecnológico en la empresa Broce. El año pasado he tenido la fortuna de hacer la vinculación entre la empresa y la universidad y he descubierto que, pues, el talento de los jóvenes, específicamente por el momento en el área mechatronica, es muy destacable. Ellos surgen con ideas, apoyan con innovaciones, que es el área de donde estamos ahora. Y sí, me gusta trabajar con los jóvenes, ver y desarrollar su potencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!